Nosotros no estamos ante la disyuntiva de si es necesario o no. Nosotros tenemos la certeza de que es indispensable. Exigimos respeto. La verdadera predica no es con palabras y ustedes lo saben. Porque no predica sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Es fácil mirar la faja en el ojo mientras yo ando cojo. Apestoso con la gaña y hasta piojo. Sin embargo, jugo a mi antojo. Y si alguien me dice algo, me enojo. Es que parece que no hemos entendido. Caminamos confundido, así que presta, huido. La batalla, Jesucristo la ha vencido. Despierta, no puede seguir dormido. Porque no predica sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Predica sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Así que predica. Pero primero testifica. Pues tu vida es la que edifica. Edifica. Predica, 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 predica. A tu cuerpo al cráneo, a tu organismo cutáneo. El evangelio no es como cuica instantáneo. Nos conformamos con eventos momentáneos. Como si fuera la fe, otro misceláneo. Y todavía no sabemos lo que tenemos. Nacimos para ganar y sin embargo perdemos. Que se proyecte lo que creemos. Y así todos juntos venceremos. Porque no predica sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Predica sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Así que predica. Pero primero testifica. Pues tu vida es la que edifica. Edifica. Predica, 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 predica. Deja de estar pidiendo. Coge las cosas en serio. Que ya te llegó la hora. Y si no tienes resultados no pregunte qué pasó. Porque no predica sin hablar. Sin hablar, sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Pasará, pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Predica sin hablar. Sin hablar, sin hablar. Se te hace difícil que tu testimonio hable y hasta cuando pasará. Pasará, pasará. Que la gente entienda que esto es mucho más que antes. Hemos sido los que predican sin hablar El hombre de los ritmos de oro Cartagena Y este es su servidor Doctor Angel En una edición para Authority Production Desde el Palacio Desde el Palacio Desde el Palacio Predican sin hablar Si te hace difícil Tu testimonio doble Y hasta cuando pasará Que la gente entienda Que esto es mucho más que antes Oye calladito Te ve más bonito